Ando grabando con la ventana abierta porque hace calor y pasa toda la gente y me ve que oso. No deberían de estar en sus casas, hijos de la... Hola a todos, mi nombre es Scania y esto es No Tan Femenina. Siento que me tengo que poner corona de flores por aquello de tu guía espiritual a la niña girasol, así que espérame un segundo. Listo. Bueno, bienvenidas a otro episodio más de su serie Entre Amigas, la cual es donde yo leo los correos que me envían al correo especial de Ask No Tan Femenina. Si lo mandan al otro, no lo voy a leer porque mi correo automáticamente filtra las direcciones de correo que no son de alguna empresa. Así que estén seguras de mandarlo al correo correcto, correo correcto, qué cacofonía, vaya. Y quiero empezar con un disclaimer, hermanas. Esta es una serie para cotorrear, esta es una serie para aconsejarnos unas a otras porque los consejos que dan en los comentarios también son muy importantes. Esta para nada es una serie que reemplace a un especialista, güey. Yo no soy psicóloga, no soy sexóloga, no soy nefróloga, no tengo ningún título, ni siquiera el de comunicóloga que es mi carrera, ¿ok? No me he titulado. Así que si tienen un problema realmente grave, por favor, en vez de perder el tiempo en venir a enviármelo a mí, vayan a buscar ayuda, güey. Les digo esto y me molesta mucho porque estoy muy, muy, muy atrasada en correos, ¿ok? Sigo leyendo correos del 2008, 2018, y sí, ya voy en noviembre, pero sigo en el 2018. O sea, estoy más de un año atrasada en correos. Leí un correo que me llegó, la verdad, no sé en qué fecha, pero el título era algo así como de que Necesito tu ayuda urgentemente, estoy al borde del suicidio. Y yo, no mames, güey. Neta, no es chistoso, no hagan ese tipo de cosas. No me pongan ni a mí, ni a nadie más de ese tipo de presión. Yo no voy a venir a resolverte la vida. La neta, tengo suficientes pedos en mi propia vida como para que me vengas a decir que si no te contesto te vas a... Mira, ni yo, ni tu influencer favorito de cabecera vamos a poder ayudarte más de que te podemos decir, amiga, yo haría esto, ve a terapia. Güey, no pongan sus expectativas en que yo les vaya a resolver la vida. O sea, no va a suceder. Con trabajos estoy intentando resolver la mía. Con muchos trabajos y apenitas estoy pudiendo. Entonces, les ruego, les ruego que no me vengan a poner ese tipo de carga emocional encima, cabrón. Espero, chica, que no te... Y que hayas ido a buscar ayuda en vez de mandarle correos a morras que hacen videos leyendo preguntas donde piden consejos, güey. Para asuntos serios no me busquen. Porque, número uno, va a ser muy difícil que lea tu correo hasta dentro como de dos años. Y, número dos, no estoy capacitada para salvarte del... ¿Ok? No estoy capacitada para evitar que te... ¿Qué me ves, señor? Estoy muy enojada, no me vean. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pero, pues sí. Ya, ese fue el disclaimer más largo de mi vida. Y ahora sí, vamos a empezar. Voy a empezar con este que no me dice si quiere que diga su nombre o no. Así que solo lo voy a leer. Hola, tengo 14 años y curso tercer año de secundaria. Desde que soy pequeña, soy gordita. Y, de verdad, antes no me importaba mucho. Claro, antes de que entrara a la secundaria. Muchas niñas de mi escuela son muy delgadas y con cuerpos bonitos. Y, la verdad, a veces no me siento a gusto con mi cuerpo. Y mi nariz no ayuda mucho. Pues es grande y no me gusta. Voy al gimnasio, pero no veo resultados. Y me siento desesperada. Ya no me considero bonita ni con maquillaje. La ropa ya no se me ve bien. No sé cómo sentirme bien con mi cuerpo. Necesito un consejo. Olvidé mencionarlo. Llevo un año enamorada de un chico de otro grupo. Y él lo sabía. Pero, claro, que no le interesó. Y hace poco me enteré que tiene novia y me sentí mal. Ya que ella es muy bonita. Su nariz es pequeña y tiene un cuerpo bonito. ¿Cómo podría ser como ella? Creo que la secundaria no es la mejor etapa. Pues, no. Definitivamente yo también creo que la secundaria no es la mejor etapa. Tienes 14 años. Este correo es del 4 de noviembre del 2018. A lo mejor a este punto ya ni siquiera estás en la secundaria. Ya estás en la prepa. Así que una disculpa por la tardanza. Pero creo que esos sentimientos son cosas que nos pasan a todos. Todas. El tener la constante comparación de cómo te ves tú con cómo te ven tus compañeras. Creo que es un gran momento para empezar a dejar de asociar delgado con bonito y gordo con feo. Creo que estás en la mejor etapa para empezar a hacerlo. Porque esa es como la raíz de todos los problemas. El hecho de que en nuestra cabeza lo tenemos como vinculado una cosa con otra. Tenemos que delgado es igual a bonito y gordo es igual a feo. O delgado es igual a saludable y gordo es igual a enfermo. Y lo mismo con tu nariz. Creo que tienes un estereotipo muy marcado en tu mente. Muy europeo. Muy blanco de cómo deberían verse las cosas. Y es simplemente empezar a cambiar esos patrones. Y empezar a darte cuenta de que no porque no te veas como las otras morras significa que estás fea. O no porque estás gorda significa que no estás bonita. Ya sabes. Así que ese sería mi consejo. Espero que ya haya salido de la secundaria. Sí puede ser una etapa bastante horrible. Y pues nada. Espero que disfrutes la prepa porque es la etapa más vergas del mundo. Hola, I love you. Hoy te escribo porque ya no aguanto más. Esto no es una pregunta sino un problema que tengo hace muchísimos años. Miro todos tus videos y todavía no logro quererme. Tengo una pareja con la cual llevamos tres años pero ya no lo aguanto más. Siempre que trato de dejarlo él vuelve a la semana. Le perdoné muchísimas cosas. Él me volvió muy celosa. ¿Por qué? Cada vez que terminábamos a los dos días ya se estaba chamullando ligando a otras chicas. Una de ellas era una ex amiga. Ex porque también le siguió el juego. Una semana antes de mi cumpleaños él se juntó con unos amigos de la primaria. Bueno, voy a resumir esta parte. Ok. El caso es que el güey era un hijo de puta. No me gusta ese insulto. Era un cabrón. No de los chidos. Ya no aguanto más. Estoy cansada. En dos meses me voy a estudiar a otra provincia. Y además de elegir la carrera y el lugar tan lejos porque era hermoso, lo elegí para poder alejarme más de él. Yo no puedo terminar con él. Se me hace difícil. Él intenta todo para volver cuando terminamos. Lo último que hizo cuando terminamos fue venir con una ficha a la escuela. Una ficha es un póster creo. Y pedirme perdón por haberse chamullado a mi compañera. ¿Vale decir que somos compañeros de curso? Estamos en nuestro último año. Ahora me arrepiento. Cada vez que tiene la oportunidad de estar cerca de esa chica se aprovecha. Él no piensa en mí. Se chamulló a todas las chicas. ¿Qué palabra tan fea chamullar? Se chamulló. Suena como a chamoy. Qué rico. Se chamulló a todas las chicas de la escuela. Lo tengo que ver todos los días. El día de hoy te escribo esto porque me di cuenta que él había demostrado que le atraía a otra chica. La chica compartió una publicación que decía... Ya me va, ay wey. X pedos de redes sociales. Ya no sé qué hacer. No sé con quién hablar porque con mis amigos no puedo. Ya están cansados de verme llorar y que luego regrese con él. A veces solo pienso en suicidarme. Me saca las ganas de vivir. Yo intento hacer todo lo que él quiere. Le cocino a él y a su familia. Me aguanto sus malos tratos. Me aguanto que me falte el respeto. Yo antes de conocerlo era tan feliz. Cada vez que terminaba una relación no volvía atrás. Pero con él no puedo. Me he cambiado demasiado desde que lo conocí hasta ahora. Él era la persona más dulce y buena que existía y ahora es todo un monstruo. No creo que sea un monstruo. Nomás es un pendejo. Y espero que llegues a leer esto y me ayudes. De verdad que yo no lo aguanto más. Te amo y espero que lo leas. Ok. Es muy difícil salir de relaciones tóxicas por la dinámica que existe de... Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos. Esas dinámicas es como... ¿Cómo te lo explico? Ok. Imagina que has estado aguantándote de hacer pipí por un chingo de horas. De que ya hasta te duele moverte porque tu vejiga está tan inflada que no aguantas más. Y dices, ya no quiero esto, ya no quiero esto, por favor. Un baño. Ayuda. Un wixie. Y por fin llega el momento y logras near. Y sientes bien delicioso al poder orinar. Y dices, no mames, qué rico. Es ese tipo de dinámicas. Ya sabes, como de que pelean y son tóxiques y así. Pero después la hora de la reconciliación es muy buena. Y mientras más cabrón esté la pelea, más chida está la reconciliación. Entonces, por eso es muy, muy difícil darte de esas situaciones. Pero realmente por lo que me cuentas, no siento tanto que sea una relación tóxica. Porque tú nunca te defiendes. Tú no regresas la cachetada. Tú simplemente bajas la cabeza. Entonces me suena más a un pedo de baja autoestima. Que por eso no terminas al wey de que neta estás bien endiosada con ese vato. Tengo un video hablando de cómo superar relaciones tóxicas. O cómo tener relaciones sanas. Un pedo así. Te lo voy a dejar en la cajita. En la cajita. En la tarjetita de la información. Por acá. Para que lo vayas a ver. Tal vez te pueda ayudar mucho. Pero pues sí, en conclusión. Salta a la verga de ahí, hermana. No te estás haciendo nada bueno y te estás dando cuenta. Ya nada más falta que des el paso. Que neta te abras. Porque no te va a llevar a nada bueno esa relación. Neta. No te está aportando nada tu vida. Nada más te está restando cosas. Tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo y el de todas. ¿Sí o no cabronas? Manifístense en los comentarios. Darius diciéndole que tienen su apoyo. ¿Ok? Ok. Vamos con el siguiente correo. Hola Scania. Por favor manténme en anónimo. Desde hace mucho tiempo había querido enviarte un correo. Contándote mi experiencia. Pero no soy muy buena expresándome. Bla 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 bla. Tengo 15 años. Soy de Colombia. Vivo en una ciudad algo pequeña. Y por eso mucha gente me conoce. Antes era una niña que tenía muchos seguidores en Instagram. Ya que fui modelo por un tiempo. Y me creía la gran cosa. Ja ja ja. Se me olvidó mencionar que. Este correo lo tituló. La suerte de la fea. La bonita la desea. Vamos a leer. Pero empecemos desde el principio. Estudio en un colegio femenino. Donde claro había mucha envidia. Y las niñas me criticaban mucho. Soy muy delgada. Y no tengo nada de colita. Ni de colitas. Era como un conejo. Siempre me estaban criticando por esto. Fue una época muy fea de mi vida. Pero cuando digo muy. Es muy. Lloraba todos los días. Me volví una persona demasiado insegura. Decidí cambiarme de colegio. Alejarme un tiempo de las redes sociales. Ya que sí. Estaba muy deprimida. Y se me bajó furo la autoestima. Actualmente estudian uno en el que estoy muy a gusto. Tengo novio. Llevan muchas veces. Me dicen que estoy muy bonita. Todas me dicen que estoy muy bonita. Tengo muchos pretendientes. Me echan puros piropos. Pero yo no me siento así. En vez de subirme la autoestima. Lo baja. Pero lo que me tiene en conflicto. Es que me he vuelto muy vanidosa. Y los hombres siempre están mirando a la mujer. Que tenga mejor cuerpo. La que tenga buena cola y buenos senos. Por ejemplo. Mi noven cuando estamos juntos. Y se metió a Instagram. Ve mujeres muy bonitas con unos cuerpaces. Y eso me baja la autoestima. Ya que como te dije. Soy muy flaquita. Y no tengo nada. Me siento muy mal al ver a mis amigas desarrolladas. Bla 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 bla. Las amigas de mi noven me hacen sentir incómodas. Porque están muy bonitas. De verdad. Después de que recibí tantas críticas. Siento que me escondo bajo una máscara. Me volví una persona muy callada. Siento que cuando hablo. Voy a decir cosas sin sentido. Y la gente se va a alejar de mí. Se me hace verdaderamente hacer amigos. Porque creen que soy antipática. Me molesta que la gente me mire. Porque siento que está viendo todas mis imperfecciones. Tengo muchas cicatrices en mis piernas y brazos. Y eso me hace sentir muy mal. Me siento muy insegura. Que en cualquier momento va a llegar a trabajar. Y me va a dejar. Soy muy celosa. Y quisiera cambiar esto. Siento que me estoy volviendo una persona que no quiero ser. Sé que muchas personas pensan. Que esto es algo sin sentido. Que no debería estarme sintiendo así. La gente me ve muy caída y tranquila. Pero no sabe lo que está pasando. No tengo amigos muy cercanos. La única persona que tengo es a mi novio. Y a mi mamá. Y de verdad. Ahí le doy muchas gracias por estar a mi lado. A pesar de todo. Llego en una época en la que lo necesitaba muchísimo. Siempre he querido ir a un psicólogo. Quiero romper esta armadura que traigo. Y poder ser yo misma delante de las personas. Siempre le he dicho a mis papás. Y creo que no me toman en serio. De verdad. Desde muy pequeña. Recuerdo haberselos dicho. Le conté todo esto a mi novio. Y me dijo que iba a trabajar muy fuerte este mes. Ay, qué hermoso. Y que me iba a ayudar a pagar el psicólogo. Ojalá así sea y pueda superar esto. Yo pensaba que esa etapa ya la había superado. Sigue le diciendo a tus papás. Sigue molestándolos con el tema, güey. Porque a lo mejor si se lo dices una vez. Dicen, ay, pues esta morrita tiene 15 años. Y quizás se le va a pasar. Pero si ya tienes mucho tiempo sintiéndote así. Sí recomiendo que le sigas chingando a la madre. Hasta que te lleven a terapia. Qué bueno que quieres tomar ese paso. Es lo más importante. El que tú quieras hacerlo. Y el que te quieras mejorar. Nada de lo que yo te diga te va a hacer sentir mejor. Además tampoco te diría así de que, güey. Pero estás flaca. Tienes que ser feliz porque estás flaca. Claro que no. Entiendo que los complejos nos atacan a todas. A unas más que otras. Tienes que ser feliz. Pero al menos, y escucha esto. Tienes la ventaja de que la sociedad no te ataca por tu cuerpo. ¿Ok? Tú te sientes inferior a las demás porque es lo que ves en medios. Porque es lo que ves a tu alrededor. Pero no tienes la presión constante de saber que tu cuerpo no es bien recibido. O que no es, digamos, el adecuado. ¿Ya sabes? Así que empieza por agradecer por ese lado que no tienes que batallar con los demás pedos. Que las gordas tenemos que batallar, hermana. La neta estás privilegiada en ese sentido. Y sí, definitivamente sigue les diciendo a tus papás. No sé cuánto tiempo haya pasado este correo. Espero que las cosas sigan bien con tu novio. Porque un vato que se preocupa por trabajar muy duro para pagarte el psicólogo es un vato que vale la pena. Y el que vea otras morras no significa que, bueno, a lo mejor sí significa que se las quiera coger. Pero pues todos queremos cogernos a todo el mundo, ¿no? Hipotéticamente. Pero está contigo. Está contigo y eso demuestra que te quiere para mí. Yo no le pagaría el psicólogo a cualquiera. ¿Ya sabes? Y pues nada, espero que hayas encontrado luz en tu camino. O que la encuentres pronto. Y te mando un beso muy fuerte, ¿ok? Me presento. Soy BlaBlaBla. Vivo en Colombia. Tengo 17 años. Oye, ¿las colombianas? ¿Qué pedo? Te escribo porque llevo mucho tiempo guardando esto en mi corazón sin nadie con quien poder desahogarme realmente y siento que eres la persona más indicada. Cuando era pequeña que tenía aproximadamente 7 años era una niña gordita y en la primaria, que en realidad era una escuela muy chiquita, todos los niños del salón me hacían bullying. Tardó todo por 5 años de constantes burlas y humillaciones por las mismas personas y me excluían y jamás se lo comenté a mis padres. Pero esto no es lo peor. También mi madre me hacía lo mismo y mi padre y en general la familia de mi madre y algunas personas que hacían ese tipo de comentarios. Pero a pesar de todo, hasta ese punto era una niña normal. No tenía ningún trastorno. Luego entré a una nueva escuela donde las burlas se terminaron e incluso era una chica popular. Pero en mi casa y mi familia no dejaron de menospreciarme por mi sobrepeso, razón por la cual empecé a dejar de comer y afajarme a los 13 años. Usaba fajas muy apretadas todo el día, todos los días, que además de asfixiarme todo el día me lastimaban la piel y además no comía casi nada o comía mecato, chuches, dulces, golosinas. Mi inseguridad y baja autoestima llegaron a tal punto que no solo me mataba de hambre sino que empecé a bajar de peso sin notarlo y seguía llamándome a mí misma, gorda, fea, bla, 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 bla. Agarré tanto odio y asco por mí misma que ni siquiera me permití durante años salir en una foto familiar, ni cuando viajaba o cumplía años. Jamás dejé que me sacaran una foto porque tenía miedo de verme gorda. Al día de hoy con 17 años puedo decir que sigo teniendo la autoestima por el subsuelo y te diré, seré muy honesta. Constantemente me dicen que soy hermosa, que mi rostro es hermoso, que luzco como una muñeca pero yo no me veo así. Cuando miro al espejo veo a una mujer gorda, fea, bla, 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 bla. Tal vez es mi problema que no soy capaz de mirarme en espejos de cuerpo completo porque me siento mal. Evito los lugares con muchas personas y cuando vienen visitas a mi casa me escondo en el cuarto porque no me gusta que nadie me vea. Decidí entrar al gym para ver si por fin logro quererme. El gym no es psicólogo, hermana. El gym no va a hacer que te quieras a ti misma. Amaría tener autoestima, bla, 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 bla. Te miro muchísimo. Por último te miro unas fotos mías. Ok. A ver, no mames, no estás gorda, güey. No estás gorda. Estás extremadamente normal. O sea, eres la definición de estándar. Y tienes curvas. Tienes curvas. Socialmente se podría decir que estás buena. ¿Qué pedo con las colombianas? Güey, ¿qué está sucediendo en Colombia que las morras están creciendo tan acomplejadas, cabrón? ¿Qué les están haciendo en Colombia? Vénganse a vivir a México. No sé que la marca también está un poco de la verga. Pero pues sí lo que veo es como que estás así medio traumada por el odio y el bullying que recibiste cuando eras chiquita. Te recomiendo que vayas a terapia porque te repito, hermana, ni el gym, ni hacer dieta, ni las fajas, ni absolutamente nada que hagas va a hacer que te empieces a querer a ti misma y que te sube la autoestima, güey. Nada de eso. Un arreglo temporal no va a resolver una falla de largo plazo. El que tú vayas al gym y que incluso que bajes de peso, eso no va a hacer que te sientas mejor, güey. Es una madre que tienes ya bien arraigada en la mente y que no se va a quitar a menos de que le trabajes por otro lado con terapia, con positividad corporal y cosas por el estilo. Pero de verdad lamento mucho que hayas pasado por todo eso. Sé que es difícil cuando recibes tantas críticas y tanto odio injustificado de gente que no conoces. Y sé que es incluso muchísimo más difícil cuando recibes todo eso de tu propia familia, de la gente que se supone que debería cuidarte y quererte. Entonces te mando mucha luz. Mis mejores deseos. Sí, adelante. Un beso. Ok, este dice... Desde hace casi un año me siento mal. Me deprimo y mi autoestima está por los suelos. Soy demasiado insegura y celosa. Estoy viviendo con mi pareja desde hace un año siete meses y hemos pasado varias cosas juntos. Siento que eso nos ha mantenido unidos. Todo iba bien. Iba con H, hermana, no mames. Todo iba bien hasta que cumplimos un año y días de relación que lo noté demasiado extraño. Y en conclusión me engañó con una chava que tenía días de conocerla. Tuve relaciones con ella en la misma cama que dormíamos y fue un golpe demasiado duro. De hecho cuando estábamos discutiendo me dio una cachetada e igual le respondí. Pasaron como dos semanas y regresamos. Volví a creer en él. Todo iba bien. Uno que otro problema pero nada del otro mundo. Como al mes nos fuimos a vivir a casa de mi mamá y nos llevábamos bien. De hecho empezaba a cambiar mi forma de ser. Y él igual cambió en varios aspectos. Pero al paso de los meses de nuevo discutimos y me aventó de la cama y en una ocasión me empujó delante de mi mamá. He aguantado mucho porque lo amo y quitando las cosas malas me siento feliz con él. Pero bueno, hace como mes y medio nos venimos a vivir en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Él trabaja actualmente en una empresa y ahí tiene varios amigos. Entre ellos un amigo que es gay. No tengo nada en contra de los gays, lesbianas, etc. Es cierto que en el momento que tienes que aclarar eso tienes algo en contra de los gays. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Solo que me llamó la atención que mi pareja empezaba a comportarse extraño y un día revisé su celular y platica demasiado con este chavo. Y lo que no me gusta es que se hablan un poco raro y el chavo se ve muy interesado en la vida de mi pareja. De hecho le manda mensaje diciéndole que está triste cuando no lo ve y que se alegra cuando lo vea aunque sea un rato. Y mi pareja a veces como que medio le sigue el juego y en ocasiones no le hace caso. No he querido hablar bien con mi pareja porque es un explosivo. Sé que se molestará y me dirá que no es nada. Uy, verga. Pues no sé en qué momento dejó de grabar la cámara pero se los voy a resumir. Esta morra vive con su pareja que son de estados diferentes y los dos se fueron a vivir a Tamaulipas. Cuando ya tenían como que muchos pedos y pedos hasta de violencia. Luego estaba trabajando el güey en una empresa y había un vato que era gay y que se empezaron a hablar como medio raro. Dice la morra de que el vato le decía que se ponía triste cuando no estaba él y que le gustaba pasar mucho tiempo con él. Y que le ha querido preguntar pero le da miedo porque el güey es muy explosivo. Pero a pesar de que la trata bien de la verga y muy groseramente ella siente que sí la quiere. Que ella cree que los dos saben que están en una relación tóxica pero no lo quieren afrontar. Y que ha pensado en irse. Que le ha pedido al güey que vaya a terapia de pareja pero el güey no quiere. Entonces, a ver hermana, esa relación no está bien. Muy seguramente los dos están ahí más que nada por la costumbre y por el miedo a salir de su zona de confort. Pero es necesario que lo hagan güey porque una vez que hay violencia en una pareja ya es muy difícil que haya vuelta atrás. Una vez que se levantan la mano por primera vez está bien cabrón que las cosas cambien para bien. Y estoy de acuerdo que las conversaciones de tu vato con el otro vato no son de compas. Yo a ningún amigo le diría me pongo muy triste cuando no estás. Neta, así, ninguno. Y siento que si el güey le sigue el juego puede que haya algo ahí. Y si el vato está como dudando de su sexualidad o no tanto dudando sino más bien explorando. Puede que a ti te vea como un obstáculo y eso no está bien. No está bien y no es justo para ti güey. Entonces, salte de ahí. Salte de ahí. Si tienes que irte a vivir con tu mamá otra vez vete a vivir con tu mamá güey. Pero no te quedes en esa relación. Suena que se va a poner peligroso tarde o temprano. Y te conviene abrirte más temprano que tarde. Ese es mi consejo. Salte a la verga. Ya todos mis consejos. Mándalo a la verga güey. Un resumen de este video. Pero pues sí, es una situación complicada y es una situación no favorable para ti. Así que sí güey. Ábrete y a otra cosa mariposa. Hola Scania. Me encantan tus videos. Te admiro demasiado. Gracias. Bueno, lo que pasa es que tengo una relación de un año. Ha sido algo complicado ya que a veces sí nos venimos jalando de las greñas muy cabrón. Pero lo quiero demasiado. Me ha dado momentos muy lindos y así. Este año retomó sus estudios. Se pasa obviamente todo el día en la uni y ya casi no hay tiempo de vernos. Más que los sábados, feriados y entre semana rara vez y poco tiempo. En enero entraré a la uni e iré en el turno vespertino. Así que entre semana no lo podré ver por los horarios. Quiero hacer mi servicio militar. Lo llevo planeando hace buen tiempo y serían los sábados. Los domingos él trabaja y llega tarde a su casa. Mientras más pasa el tiempo menos momentos hay para vernos. Él es mi mejor amiga, amigo, novio, amante y todo en uno. No tengo muchos amigues porque mi carácter es algo especial. No sé qué hacer. Lo único que se me ha ocurrido es posponer el servicio y tener el sábado libre para él. Pero creo que por otro lado me debo poner a mí primero. Estoy muy confundida y quiero la opinión de alguien que me hable con la verdad. Y gracias por leer. Nunca cambié este cuenco. Hermana, mira, con las cosas como son. Si tú pospones tus planes por ese vato es muy probable que en el futuro no vayas a poder hacerlo, güey. Y si en un futuro tú no puedes hacer tu servicio militar y no puedes cambiarte de universidad o lo que sea que me hayas dicho que ibas a hacer. Por ese vato le vas a guardar un resentimiento que él no se merece. Y vas a agarrar eso en contra de él cada que se peleen. Así de que, no mames, yo no hice mi servicio militar por estar contigo. Y eso no es justo, güey. Porque no es algo que él te esté pidiendo que hagas. Yo sé que lo quieres un chingo y así. Pero en la vida vas primero tú, después tú y al último todos los demás. Hay un dicho que dice, hay una frase que dice, Si la persona correcta llega en el momento incorrecto, no era la persona correcta. Y creo que es muy cierto. Entonces, mira, haz tus cosas, güey. Preocúpate por ti, preocúpate por tu futuro. Y si ya más adelante se vuelven a encontrar... Aparte ni si ya te estoy diciendo que cortes, güey. Nomás que te preocupes por ti. O sea, Chacal va a ver toda la vida. Juventud no. Haz tus cosas y si ya más adelante compagina los horarios. Tú ya, al menos, ya vas a estar realizada, güey. Ya vas a haber cumplido tus metas. Y vas a poder compartir tu éxito o tus fracasos con ese, güey. Pero sí es muy importante, muy, muy importante que te pongas a ti primero. Es como cuando vas en un avión, güey. Cuando vas en un avión, al principio siempre te dicen que tú primero te ajustes tu máscara de oxígeno. Y ya después ayudas a los demás, güey. Pero si no te salvas tú primero, no vas a poder ayudar a nadie más. Es la misma situación, güey. Ve primero por ti para que mejores como persona y crezcas y tengas tiempo de ver por ti. Y si este güey te quiere, neta que no te la va a hacer de pedo y va a decir, pues me duele un chingo, pero sé que es lo mejor para ti, así que lo acepto. Ese es mi consejo, hermana. Bendiciones. Y yo creo que ya está ahí, lo voy a dejar. Muchas gracias por haber visto este video. Si tienes algún consejo para las morritas, déjalo en los comentarios. Espero que lo lean. Ya sabes que si te gustó, le puedes dar like. Te puedes suscribir a mi canal en el botoncito aquí abajo. También puedes comentar y compartirlo y darle todo el amor que quieras. Recuerda que también puedes seguirme en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentras como Notan Femenina. En Instagram estoy haciendo el reto Body Positive de 30 días. En la cuenta de RetoBopo, te dejo en la cajita de la descripción mi canal de vlogs, donde subo videos de mi vida cotidiana y mi correo de Ask Notan Femenina para que veas tus preguntas para la sección de Entre Amigas. La recomendación, what the fuck, ¿qué hace la policía pasando por aquí? Otra puta policía pasando por aquí, qué pedo. La recomendación musical de la semana es la canción de Primatona Girl de Marina, que antes era Marina in the Diamonds, pero ya solo es Marina. Y pues nada, muchas gracias. Ya sabes que si te gustó, que no. Gracias por haberlo visto. Ya sabes que yo te quiero un chingo, que te mando muchos besitos y muchos abrazos. Bye.